Chavales, cuando Blapper literalmente era Jesucristo, literalmente ningún operador de Remuchich, ya sea atacante o ya sea defensor con el arma que llevase, podía romper de forma rápida y precisa el escudo de Blapper sin que este operador matase al defensor con total facilidad. Ah, sí, no estoy mintiendo, no estoy literalmente medio loco, no, antes Blapper cuando salió Blapper a Remuchich literalmente tenía un escudo que no era un escudo, era una roca, era un escudo que literalmente tenía acero inoxidable dentro, tenía metal, tenía impresionante, no había cosa que pudiese romper ese escudo. Lo vamos a ver a continuación, esto es un Reaccionando, vídeo original abajo en la descripción, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, habremos llegado ya a los 40.000 suscriptores, no sé, suscríbete, totalmente gratis que me apoyas un montón, vamos a darle calla. Impresionante, impresionante, atentos a esto, cuando Bandit tenía, ojo, un cargador entero de la MP7, sí, de la MP7 de Bandit, un cargador entero. Dos cargadores enteros de la MP7, dos cargadores enteros, dos cargadores enteros. Tres cargadores enteros de la MP7, amigos y amigas, esto era el escudo de Blapper, sigamos. Cuatro cargadores enteros, amigos y amigas, tíos y tías, cuatro putos cargadores para intentar romper el escudo de Blapper. Pero no estamos hablando de un arma que tenga poco cargador, no, 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 atentos. Cinco cargadores para intentar romper el escudo de Blapper, amigos y amigas. Seis cargadores para intentar romper el escudo de la MP7, y así me podría tirar horas y horas y horas, en verdad no, horas no. Pero, literalmente, esto, esto no era normal. Literalmente, esto no era normal. Esto era algo inhumano. Literalmente, quien haya hecho ese escudo al principio del juego, cuando se le dio Blapper, literalmente lo convoco yo, lo contrato, ¿sabes? Lo tengo para lo que sea, y lo tengo literalmente. Literalmente, ese pavo necesita ser el Jesucristo en el universo. Literalmente necesita ser el nuevo Dios del universo. Literalmente no hay persona, es que no había operador, no había arma que destrozase este escudo de un cargador, amigos y amigas. Un cargador de pistola. Dos cargadores de pistola. Recordando que se ha dejado cinco cargadores de la MP7, y llevamos dos cargadores de pistola. Tres cargadores de una de las mejores pistolas del juego, para la gente que no lo sepa. Cuatro cargadores de la pistola de los alemanes. Ha necesitado... No, no sé ni cuánto ha llevado ya. Seis, siete cargadores. Cinco, creo que era seis. Seis cargadores de la MP7. De la MP7. Cinco cargadores de pistola. ¿Vale? De la P12, perdón, que antes me he confundido. Y dos culatazos. Amigos y amigas, dejadme en los comentarios qué opináis sobre esto. ¡Es sobre 9000! ¿Qué 9000? ¡Es sobre 9000! ¡Es sobre 9000! ¡Guau! ¡Guau! Realmente no hay otra palabra. Es simplemente guau. ¡Guau! Amigos y amigas. Porque sinceramente, eso era indestructible. Eso era fuera de lo normal. Eso era fuera de lo humano. Eso no era normal. ¿Se lo va a creer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! Bonito. Yo, bueno, yo sinceramente quería hacer solamente este vídeo para, pues, enseñaros eso, ¿no? Porque sinceramente, la verdad es que era una cosa inhumana. Era una cosa, pues, que literalmente no era normal. Y sinceramente, quien hizo eso, por favor, lo manden a comisaría, lo manden al calabozo, porque eso es un delito que ese personaje en su momento tuviese ese escudo. Como digo, no había operador que de un cargador se lo cargase ese escudo. No había operador que de dos cargadores se cargase ese escudo. Y no había operador que con tres cargadores se cargase ese escudo sin quitarlas el M.G. Que ya me imagino algún listo diciendo que la M.L.M.G. Amigos, impresionante. Solamente es una palabra, solamente hay una expresión ante eso y es impresionante. Es impresionante. No hay otra cosa. Vamos a ver al niño prodigio. Literalmente Jesús, este señor. Pero, ¿cómo es tan bueno este chaval? En serio. Como es tan bueno este chaval, bro. No sé, tío. Es muy bueno, tío. Oh, no, es... Oh. ¿Qué va a ser, tío? A ver, el Sledge. Toma. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, bro? ¿Qué... Did I run past an alibi up the stairs that I thought was a friendly? Impresionante. Lobo. ¿Has sabido este, Orych? Ay, Orych, que te va pa'l pozo, Orych. Orych. Vale. ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¿Por qué te lo rompe el D4? Que lo coja, bro. What the fuck? ¡No! ¡Wow! ¡Qué mala suerte, merda, eh! ¡Hasta! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Qué... ¡Qué salvada! ¡Le ha pegado, eh! ¡Qué salvada! ¡Le ha pegado, eh! ¡Vaya salvada! ¡Oh! ¿Qué? ¡Bruh, todavía estoy bajo! ¡Lo ha levantado! ¡Estando injured! ¿Qué? 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 Impresionante, sinceramente. ¡Vas a ver el último creep! Ahora sé que sí. ¡Hasta ya! Venga, perfecto. Buena. Eso es, buen wallbang. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué vas a meter otro? No te creo, bro. No, pero, pero, pero. Pero escúchame, pero escúchame una cosa. Pero escúchame una cosa. ¿Cómo se puede tener tanta suerte en este universo? Amigos y amigas. Solamente quería hacer este vídeo relacionado a hablar un poquito sobre lo que era Blackbird. Dime abajo en los comentarios si tú viviste esa época de Blackbirds. Viviste ese preciso instante, ese preciso delito. Porque, sinceramente, no tiene otra palabra. Imaginaos, imaginaos cómo estaba antes y cómo está ahora que literalmente de dos disparos lo rompes el escudo. Es una maldita pasada. Así que, lo he dicho. No me voy a entender más. Ya sabéis que es un placer, como siempre. Un like, una suscripción. Gracias por tanto apoyo. Gracias por tanto cariño todos los días recibido. Así que, nada. Os amo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.